Hola, soy Marcos Rojas Pino, Certified Trainer de Google for Education y en este vídeo vamos a aprender cómo confirmar la lectura de un correo electrónico enviado por Gmail. Entonces supongamos que nosotros enviamos un correo electrónico a un colega, a algún estudiante, a algún apoderado en el caso de un colegio y queremos verificar que el destinatario haya leído este mensaje. Entonces eso es muy sencillo de activar que es confirmación de lectura en Gmail. Entonces vamos a ir a Gmail para que vean cómo se activa esta función. Vamos a redactar, redactamos nuestro mensaje y en este caso abajo a la derecha hay tres puntitos que eso significa más opciones. Entonces hacemos clic ahí y nos aparece este botón que dice solicitar confirmación de lectura. Al hacer clic ahí, cuando el destinatario reciba el correo, el sistema le va a solicitar que confirme la lectura del mensaje y así nosotros nos vamos a enterar que ese destinatario efectivamente abrió y leyó el mensaje.